A continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En el año décimo quinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Elodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Ituría y de la región Draconítide, y Lizañas tetrarca de Avilina, siendo príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás, bajó la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia, para remisión de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos de Isaías profeta, Vos, del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos, todo valle será aterraplenado, y todo monte y collado será allanado, enderezados sean los caminos torcidos e igualados los encabrosos, y verán todos los mortales al Salvador enviado por Dios. Cuento, manacía. La epístola de esta tomada del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, considérennos los hombres como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Ahora, en un dispensador se busca que sea hallado fiel. Para mí, lo de menos es ser juzgado por vosotros o por juicio humano. Ni aún yo mismo me juzgo, pues aunque de nada me acusa la conciencia, mas no por eso me tengo por justo, sino el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguéis antes de tiempo, antes, hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz lo que se oculta en las tinieblas, y descubrirá los designios de los corazones, y entonces cada cual recibirá de Dios su propia alabanza. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, Dios te salve María y en el de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Amén. Este es el domingo cuarto de Adviento, último domingo antes de la Navidad. Todo el tiempo de Adviento es como una pequeña cuaresma de preparación para el nacimiento del Salvador, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a festejar el próximo miércoles 25 de Diciembre. Es por eso que la Iglesia se viste de ornamentos morados, símbolo de penitencia, sacrificio. En los Evangelios vemos, hoy por ejemplo, es la voz que clama en el desierto, San Juan, San Juan el Bautista, que sale a predicar el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. La voz que clama en el desierto que nos narra el Evangelio de hoy, podemos ver en ese desierto a los pecadores, desierto en donde clama la voz del Señor. Y hay distintas formas de ese clamor de la voz del Señor en el desierto, que somos nosotros pecadores. Primero la voz de los favores de Dios. El profeta Jeremías dice que el mundo está desolado, porque no hay nadie que piense en su corazón. No hay nadie que piense en muchos aspectos, cuáles son los favores recibidos por Dios, el ser. Cada uno de nosotros tiene un alma creada directamente por Dios y fue pensado por Dios desde toda la eternidad. Y esa alma fue creada por Dios para que le conozca, le ame y le sirva en esta vida y después gozarlo por toda la eternidad en el cielo. El primero, entonces, de todos los favores divinos para cada uno de nosotros es nuestro propio ser. Somos. Podríamos no haber sido, sin embargo, somos. Y por lo tanto tenemos una gravísima responsabilidad para el que nos dio el ser, Dios nuestro Señor. Eso es lo primero de todo. Después podemos diluirnos en los pequeños favores, grandes favores cotidianos. Un nuevo día que vimos. Podríamos haber muerto antes. Hemos nacido en el seno de una familia, católica, menos católica, cristiana, menos cristiana. Son favores de Dios. Las gracias que recibimos cada día, cotidianamente. Los tesoros de méritos que podemos ganar. Un rosario que podemos rezar. Una misa que asistir. Un sacramento que recibir. Hemos sido bautizados. Hemos sido creados hijos de Dios. Hemos sido lavados del pecado original. Y ahora estamos aquí, todos reunidos, asistiendo al sacrificio de la cruz. Sacrificio infinito. Esa es una gracia de Dios. Esa es la voz, entonces, de Dios, que clama en los desiertos. En el desierto de mi alma pecadora. ¿Cuánto favor este hecho? Me dice Dios internamente. Y no te das cuenta. ¿Cuál es nuestra respuesta a esa voz que clama en el desierto, entonces, el agradecimiento por ser, primero de todo, y después por haber recibido todos los favores, incluyendo el vivir el día de hoy? La voz, la segunda voz del Señor que clama en el desierto es la voz de la predicación. Leemos en toda la Sagrada Escritura que siempre Dios, nuestro Señor, suscitó. Primero los patriarcas, luego los profetas, después los apóstoles, personas que predicaban la palabra de Dios. Hoy no tenemos a San Juan el Bautista, que predicaba la palabra de Dios. Dios, nuestro Señor, entonces, toma, usa como instrumentos de los predicadores, más allá de sus propias virtudes, más allá de que tenga gracia o no para predicar, más allá de que sus sermones sean tediosos, aburridos. Si predica la palabra de Dios, es Dios que predica a través de su voz. Dios, la Iglesia, con su magisterio, nos habla de Dios, nos habla de las virtudes que debemos adquirir, nos habla de los vicios que debemos apartarnos, nos habla de las formas para llegar a Dios, nos da a conocer a Dios, y eso es precisamente para lo cual hemos sido creados, para conocer a Dios. Dios, una vez conociéndolo, amarle, porque es imposible conocer a la bondad misma sin amarla. Es imposible, habiendo conocido y amando a Dios, dejar de servirle. Quien me ama, guarda los mandamientos, dice nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso con la esperanza del premio eterno que es el cielo. Por tercer lugar tenemos la voz de los castigos. Dios hace escuchar primero la voz de sus favores, luego la voz de la predicación, y después, si no funciona, la voz de los castigos. Los castigos correctivos, podemos decir. En las Sagradas Escrituras se leen varias veces la forma en que uno puede demostrar el amor. Y una, precisamente hablando de los padres para con los hijos, es, si quieres a tu hijo, no des descanso a tu vara, a salir de la vida, a salir de la vida. Y no es porque uno tenga que estar castigando corporalmente con un látigo a sus hijos, sino que simplemente tiene que educar a sus hijos. Y educar a sus hijos significa, muchas veces, usar castigos correctivos. ¿Por qué? Porque el hijo, uno mismo, ha nacido bajo la influencia del pecado original, teniendo el pecado original. Y Dios nos creó buenos, rectos, sanos. Pero nuestros primeros padres cayeron y nos heredaron una naturaleza toxida. No porque Dios haya fallado en la creación, sino porque nuestros padres fallaron, porque nosotros fallamos. Entonces eso es importante enderezarlo. ¿Y cómo demostramos el amor a nuestros hijos? Castigándolos, muchas veces, cuando se portan mal. Diciéndoles no a tantas cosas que nos piden. Diciendo, ah, no me querés, porque todo me lo negás, precisamente cuando un niño chiquito pide a su padre subir a un caballo fogoso, a un caballo que todavía no es manso, y su padre le dice que no, le dice que no, porque realmente lo ama y no quiere ver a su hijo muerto después de caerse del caballo. La voz de los castigos, entonces. ¿Cuántas veces Dios permite que nos mande enfermedades? Permite las tentaciones, como dice el Padre nuestro. No nos dejes caer en la tentación. No dice, no permitas que seamos tentados. Si no, no nos dejes caer. ¿Por qué? Porque en la tentación, en el castigo, en el fuego, se prueba el oro. Y en el fuego es purificado el oro. Y en la penitencia, en los sacrificios, en los castigos correctivos, se prueba la virtud. Finalmente tenemos la voz de las inspiraciones internas. ¿Cuántas veces vemos o sentimos en el interior de nuestra alma la voz de Dios? Y no porque se nos aparezca un ángel, o porque se nos aparezca nuestro Señor Jesucristo, o la Virgen, sino que simplemente vemos y reconocemos el dedo de Dios en el paso por nuestras almas, sintiendo, por ejemplo, dolor por nuestros pecados, sintiendo devoción en la oración, acordándonos de Él. Entonces, esas son llamadas internas, son inspiraciones internas. De acuerdo a aquello que dice nuestro Señor Jesucristo, nadie puede decir ni siquiera el nombre de Dios, ni siquiera el nombre de Jesús de manera meritoria si no es por el Espíritu. No podemos decir un Ave María de manera meritoria si no es gracias a Dios. El sentir arrepentimiento por nuestros pecados es una gracia de Dios, es un llamamiento interno de Dios. El tener buenas resoluciones, el tener la fuerza para luego cumplirlas, todo eso son inspiraciones internas que se las debemos a Dios. ¿Qué es lo que grita esa voz entonces? Esa voz que clama en el desierto. ¿Qué demandan esas voces? Preparar los caminos del Señor. Nada grande, nada difícil si lo vemos desde el punto de vista de que todos lo podemos hacer, los grandes, los medianos y los chicos. Nada más se nos pide sino que no resistamos a la gracia de Dios. no dejemos que el tiempo se pierda, rellenamos el tiempo nos dice San Pablo. No resistamos a la gracia de Dios. Él, nuestro Señor mismo está en la puerta y llama, nos dice el libro del Apocalipsis. Solo quiere que le dejemos entrar. ¿Y cómo lo dejamos entrar? Apartando las piedras del camino, las espinas, el barro que entorpece en el camino de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Es decir, quitando los pecados, los vicios, las imperfecciones que manchan nuestra alma. El domingo pasado leíamos en el introito que es de una parte de la epístola de San Pablo modestia bestra notasit omnibus hominibus que vuestra modestia sea patente a todos los hombres porque dominus prope est porque el Señor está cerca. Sí, está cerquísimo. Vamos a festejar el día de Navidad el 25 de Diciembre y esta preparación de Adviento es precisamente preparar los caminos del Señor. Primero de todo reconocernos pecadores por lo tanto reconocer que debemos apartarnos del pecado. Debemos prepararnos para hacer una buena confesión y para hacer una buena confesión las condiciones son precisamente tratar de hacer un examen de conciencia profundo, tener dolor de los pecados, por haber ofendido a un Dios tan bueno y tan grande como es Él que nos ha dado tantos favores. Tener el propósito de enmienda porque si no de nada sirve si uno se confiesa y tiene el propósito de seguir pecando de nada sirve la confesión. Llorar los pecados este tiempo es el tiempo propicio nos dice San Pablo todo el tiempo de nuestra vida es el tiempo propicio. Entonces esas serían apartar todas las cosas que impiden la entrada de nuestro Señor es Jesucristo en nuestra alma esa sería la parte negativa podríamos decirlo la parte positiva es adornar el alma de buenos deseos así como uno en este tiempo prepara el pesebre y lo adorna con un montón de cosas pone los pastores pone los camellos pone el pasto pone una gruta pone piedras bonitas adorna así debemos adornar mucho más nuestra alma con las virtudes con la oración orate sin intermisiones nos dice San Pablo orar sin parar sin intermisión sacrificar nuestras malas inclinaciones hacer penitencia por nuestro pecado para expiar nuestras culpas nuestras culpas y las culpas ajenas como pidió nuestro Señor en Fátima ¿cómo hacerlo? con ayunos con limosnas con la oración y entonces la justicia preparará su morada en nuestras almas ¿y quién es la justicia? nuestro Señor Jesucristo y ahí es donde debe estar donde Él está a gusto el reino de Dios dentro de vosotros está dice la Escritura dentro de nosotros debería estar si nosotros le dejamos la puerta abierta nuestro Señor viene y golpea golpea la puerta está en nosotros abrirle de la manera que Él quiere que le abramos y que vivamos con nosotros que viva con nosotros ahora y para siempre y en eso entonces nuestra muerte se va a convertir en una entrada definitiva a ese cielo que ya empezó a vivir en nosotros mediante la gracia de Dios y damos a María Santísima figura central de este tiempo de todo el tiempo pero de este en particular de Adviento que ella es la Madre de Dios que forje en nuestras almas ese reino de Dios y su justicia para que ya en esta tierra vivamos con Él y no nos separemos por toda la eternidad en nombre del Padre y del Hijo y del Santo y del Hijo